Cambiamos de tema, las quintetas, ¿qué? Las quintetas sirven para... ¿Candidatos a qué van a ser? ¿Consejeros? A consejeros del Instituto Nacional Electoral. Mira, ya se presentaron por parte de un consejo técnico, lo presentaron ante la Junta de Conexión Política, esta ya lo recibió, y ahora en dos momentos. Uno, que pueda salir muy rápido, aparentemente en la primera quincena de abril, y lo segundo, pues que los panistas están molestos específicamente porque las propuestas de ellos, y mira qué ciudadano, entonces tienen nada más posiciones quizá de tres años, en algunos casos, que no estarían bien representados para la elección del 218, y que quizá, a lo mejor, se puedan reestructurar las quintetas. Yo la verdad no le entendí, yo lo que vi fue... No le entendí, las quintetas salían cinco, algunos repetían unos nueve años, unos seis, unos tres. Platícanos, a ver, explícanos. Diputado Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD. Silvano, gusto en saludarte, buenos días. Explícanos, ¿y cuándo va a estar listo esto? Está más complicado que el sorteo del Mundial, Silvano. Sí, sí, el bombo uno, el bombo tres, sí. Les comento brevemente cómo está todo esto. La Constitución establece los mecanismos ahora para la integración del órgano, el Consejo General del Nuevo Órgano Electoral, que es un esquema muy claro, a mi juicio novedoso, transparente, que permite darle un nuevo sentido a la elección de los consejeros electorales, incluido el presidente. Establece que debe de integrarse un comité técnico de evaluación, desde luego la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados es la responsable de elaborar el acuerdo y en consecuencia la convocatoria. La convocatoria y el acuerdo fueron debidamente elaborados y aprobados por la Junta y a partir de ahí la integración del comité técnico de evaluación, que su composición se hace a través de tres representantes que nombra la Junta de Coordinación Política, cuatro más, que dos de ellos lo nombra la CNH y dos en IFAI. Son siete miembros. Este comité técnico de evaluación, una vez constituido y instalado, es el responsable de recibir las solicitudes de los aspirantes a ser parte de este consejo electoral. Como tú sabes, Ciro, Manuel, se inscribieron cerca de 350 aspirantes, de los cuales después de la revisión del comité técnico, que es independiente, autónomo, después de la revisión quedaron 107. De esos 107 hicieron un primer filtro o una primera selección y quedaron 71. De esos 71 concluyeron, como lo establece el propio texto de la Constitución, que deberían de tener 11 quintetas, 5 para sacar la presidenta o el presidente y el resto, los otros 50, para los 10 consejeros restantes. Ah, bien, bien. En algunos casos... ¿Cuándo se vota esto, Silvano? Esto, los plazos fatales son... Nomás termino aquí. El Consejo Técnico de Evaluación entrega a la Junta de Coordinación Política estas quintetas en sobrecerrado, sellado y firmado, como lo hicieron, y el plazo que ellos tenían para entregarlo, vence el primero de abril. Avanzaron de manera profesional, yo diría impecable, los integrantes del Consejo, y entregaron estas quintetas, como lo establece el propio reglamento que ellos elaboraron, el pasado... El lunes. El viernes anterior. El viernes, sí, sí. para que llevemos al pleno de la Cámara los 11 nombres, uno para presidente y 10 para consejeros. Bueno. Si nosotros no lo hacemos el 8, lo hará la mesa directiva por insaculación a más tardar el 10 y lleva al pleno los 11. Si no lo hace la mesa directiva de la Cámara, a más tardar el 16 de abril, lo debe hacer la Suprema Corte de Justicia en la Nación. O sea, más tardar el 16 de abril, antes de irnos de Semana Santa. Está integrado. Bueno, el martes de Semana Santa. Es correcto. Muy bien. Ya le vamos entendiendo, Silvano. Ahí le seguimos. Si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer la Corte. Bien. Yo creo que sería mi responsabilidad que nosotros no lo hiciéramos, por eso estamos trabajando con todo lo que da para cumplir cabalmente con este compromiso. Gracias, diputado. Gracias, Silvano. Te mando un abrazo, Silvano. Saludos, Silvano Aureoles.